... Catena Petrológica es una empresa argentina que con una sólida formación profesional en ingeniería brinda servicios de criogenia dentro de la industria petrolera, gas, permacéutica, medicinal y alimenticia. Catena, desde 1976 una empresa orientada a satisfacer al cliente. Sus unidades de negocios especializadas cumplen los estándares de calidad exigidos por nuestros clientes, destacándose empresas de primera línea. Especialización en criogenia, fabricación y reparación de tanques, cisternas y termos en todas sus capacidades con ensayos no destructivos, fabricación y reparación de bombas tras bases de CO2, reparación de bombas criogénicas, medición de vacío, ensayo de fugas por espectrometría de masa de hélio, calibrado de válvulas y manómetros, tendido de cañerías en acero al carbono inoxidable y cobre, cañerías criogénicas aisladas bajo vacío, montajes industriales llave en mano con más de una especialización. Con más de 35 años de trayectoria y con el orgullo de ser una empresa que se destaca por ser proveedora de servicios criogénicos, empresas líderes de su rubro a nivel nacional y mercosur, Catena cuenta con un sólido conocimiento de las necesidades de sus clientes. En Catena, la calidad es una filosofía de trabajo bajo estándares internacionales de procesos de calidad. Sumado a una amplia experiencia en el diseño y aplicación de nuevas tecnologías, cada proyecto que llega a Catena es relevado minuciosamente por el Departamento de Ingeniería, donde nuestra vocación de servicio al cliente nos lleva a satisfacer sus necesidades dentro y fuera del país. Catena ofrece servicios confiables, respaldados por un constante examen y ensayo de los nuevos desarrollos de materiales, unidos a un riguroso control de calidad con el fin de lograr un trabajo de excelencia. Esta visión hacia el cliente nos induce a trabajar y a desarrollar nuevos productos y servicios que satisfacen las necesidades del mercado criogénico. Catena, criogenia y montajes industriales. Fabricación y servicios normalizados. Un servicio orientado a satisfacer al cliente. Variedad de servicios criogénicos y clientes satisfechos. Son, entre otros, los lemas que consolidan nuestro posicionamiento en el mercado criogénico. El permanente mantenimiento de políticas de eficiencia, calidad industrial y seriedad comercial hacen que Catena se proyecte para mantener una conducta superadora que le permita continuar creciendo y destacándose, asumiendo un fuerte compromiso con el medio ambiente donde la calidad de sus servicios son una filosofía de trabajo. Catena, criogenia y montajes industriales. Catena, desde 1976, una empresa orientada a satisfacer al cliente. Catena, criogenia y montajada, aat μ harganche de eficiencia y distribuye al cliente.